La actividad que estamos haciendo ahora es para adesentar el complejo deportivo porque estaba en muy malas condiciones, estaba dando un muy mal aspecto. Efectivamente, los predios de Liga Deportiva Cantonal han estado bastante descuidados, no es por la despreocupación de la directiva, sino en realidad no se nos asignan los recursos por parte del Estado desde el mes de noviembre del año pasado. Se nos han cortado por algunos días el servicio de agua potable, se nos han cortado los servicios de la luz eléctrica, el servicio del teléfono, el servicio de internet. La institución atraviesa estos problemas económicos 14 años, todos los años tenemos este problema. Pero el día de hoy hemos decidido hacer una minga entre varias personas de aquí del Cantón Girón, grupos deportivos, han venido el cuerpo de bomberos voluntarios del Cantón Girón, está aquí el jefe, vinieron otros bomberos, otras agrupaciones, en realidad vinieron amigos con sus familias completas que estoy muy agradecido porque en realidad el día de hoy hemos avanzado bastante, han traído cada uno sus maquinarias, creo que estuvieron como 5 o 6 podadoras trabajando el día de hoy, colaborándonos sin cobrarnos un solo centavo. Estoy aquí con mi familia, colaborando, participando en este gran festejo sería porque realmente las canchas están muy descuidadas. Un grupo de amigos hemos venido a apoyar a Cristian en esta actividad muy interesante. No, realmente se han encontrado muchos plásticos, botellas, cigacillos, realmente bastante, bastante desperdicio, realmente. Tenemos que valorar un espacio que es de nosotros. Entonces, por eso estamos desde la una de la tarde aquí colaborando con Cristian y compañeros bomberos y demás personas que se han unido a esta minga. Y ojalá que esto sirva para los demás, para que vengan y se unan para seguir limpiando y arreglando lo que es el complejo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los jóvenes que vienen a hacer deporte, que es lo más esencial. Y sobre todo pediría de favor, no sé, algún ente que nos ayude para conseguir una cámara, para lo que es de aquí, porque vienen personas, no sé de dónde vienen a botar basura. Es un gusto, créanme sinceramente, yo soy, y les voy a hacer, voy a felicitarles a los señores, porque esa juventud necesita el pueblo. ¿Saben que se les ve una obra tan linda, limpiecito? Aquí hay mucha gente, señor Perú, que viene en la noche a jugar, mayores, niños. Y estaba hecho un horror, oiga, pero ahora veles a esa juventud trabajando. Son dignos de felicitarles, oiga. Y esa gente que yo creo que le hace sin interés, no quieren tener ningún puesto, lo hacen sin interés porque les gusta y a lo mejor les gusta el deporte. Aspiramos, oiga, que más bien cada 15 días hagamos una amiguita, un mediodía, un fin de semana, sea sábado o domingo, y más bien vamos a hacer una convocatoria general para que nos apoye la ciudadanía en sí de Girón. Responde bastante bien, quedo muy agradecido, y sobre todo, al menos podemos presentar, en lo que podamos o en lo que esté a nuestro alcance, podemos exponer un espacio deportivo al Cantón Girón, al menos limpio y aseado. ¡Gracias!